Hoy celebramos que hace 10 años, un día 8 de noviembre de 2004, se firmó un convenio de coordinación por el cual es creado el Instituto Tecnológico Superior de Glasgow. Por lo que es importante resaltar que en cumplimiento con lo establecido en la política educativa del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, la cual es clara y definida para fortalecer el bienestar. Educación de calidad para todos los niveles de enseñanza a través de impulsar políticas en donde el principal objetivo es luchar contra la desigualdad, la pobreza y la marginación. Con líneas de acción integrales, interinstitucionales, transversales y lo principal, con un alto sentido humanista. Y en tal sentido, reconocemos a quien coordina el destino del Estado de Tlaxcala, al licenciado Mariano González Sáenz. A las autoridades, a los directivos, a los maestros, a los alumnos, a los exalumnos, al personal administrativo y de apoyo, les digo que se sientan orgullosos de formar parte de esta institución, de esta institución educativa que ha puesto en alto el nombre de Tlaxcala. A lo largo de estos 10 años, el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala ha forjado un sólido prestigio como institución de nivel superior tecnológica. Con paso firme y seguro, se ha consolidado como una oferta de auténtica calidad educativa. El Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala contribuye de manera estratégica en el sustento de la modernización y el desarrollo económico de la región, del Estado y del país. Deseo expresar el reconocimiento a su director amigo Artíos Aro, a los trabajadores que cumplen cinco o más años de servicio y a los alumnos, a las mujeres y hombres que lograron los mejores promedios. Ustedes son ejemplos de lo que se puede lograr con tesoro, con constancia, pero sobre todo con disciplina. En nombre del gobierno del Estado, felicito a la comunidad del Tecnológico Superior de Tlaxcala y a 10 años de su fundación, refrendo mi compromiso para seguir trabajando en la gestión, para seguir trabajando hombro con hombro con ustedes, por la grandeza de su institución y que sea para provecho de Tlaxcala. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Gracias.